Ana, mi hijo fue a mi casa, dos, dos y media, yo estaba tomando en mi casa, yo estaba tomando whisky en mi casa, tranquila, él llegó y empezó a venir a mí, y ahí empezó todo, le digo, vete, fui a mi casa, yo tengo una cantina, y yo me estoy tomando, y yo me estoy cuidando de él, en el poco nos pasamos para abajo, y ya estábamos, como estábamos, yo tengo otro término psicológico ahorita, pero él, o sea, él volvió con su otra mujer, yo estaba con todo el dolor encima, con toda mi cólera, y eso, no sé, pero tampoco no llegó a más, no pensé que iba a llegar a más. ¿Qué le hiciste? Ya, le pusimos para la esquina, le metí el cuchillo, pero no fue para más, yo no pensé, porque no es la primera vez, siempre me he pegado con él, con un jocote, siempre, pero no pensé que pasó, después ya vine a mi cintura, él está desanguado, yo dije, ay, así va a pasar, pero no pensé que iba a pasar a mí, pero pasó, pero tengo denuncias yo, porque tengo testigos que él me pegaba siempre.